Seis meses ya del gobierno de Javier Milei y se instala cada vez más fuerte el debate sobre cómo deben estructurarse los precios de la economía. En el video de hoy te vamos a aportar claridad sobre lo que es la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor, para que puedas comprender de una vez por todas cómo se conforman los precios de aquello que te vas a comprar al supermercado de la vuelta de casa. ¿Vos sentiste alguna vez un apriete de parte de la política por el tema precios? ¿Cómo se transita eso? ¿Alguna vez? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Sí, sí. Pero bueno, estamos acostumbrados. ¿Y qué le decís? Que grabamos los libros. Yo recuerdo durante la época de Guillermo Moreno a mí me tocaba ir por lo menos una vez por mes a discutir los temas. Y quiero aclarar, nunca hubo un revólver en la mesa. Creo que es parte de la fantasía. No era una conversación suave, ni mucho menos. Pero durante ese tiempo yo me empeñé y lo logré bastante a trabajar el libro abierto. O sea, hacían costos. Sí, sí. Abríamos los costos totalmente y se mostró. Hace algunos días atrás, la fábrica Podcast entrevistó a Javier Madanes, dueño de Aluari, presidente de FATE, el cual habló sobre la competitividad de la producción local y el funcionamiento de las pymes. Además de eso, hizo referencia al exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pero lo más importante es que volvió a poner en foco la discusión sobre la importancia de hacer los costos en la economía. Vamos a ver un poco cuál es la línea de pensamiento que sigue el oficialismo, el actual gobierno con Javier Milley, quien se autoproclama anarcocapitalista. En varias oportunidades, el actual presidente de la República Argentina, Javier Milley, salió a hablar sobre su pensamiento, como lo vamos a ver en este video. Entonces vamos a hablar de la teoría que sirve, que es la teoría subjetiva del valor. Básicamente, el valor de las cosas está determinado por las preferencias y la escasez. Porque supongamos lo siguiente, les regalo el monopolio, se lo regalo a Julio Bárbaro, de producir cubitos en la Antártida. ¿Qué hacen con eso? ¡Nada! Para tomar la decisión correcta. Ese es el primer punto. El segundo punto es esto de la cadena de valor, que es una discusión de brutos que se resolvió en 1871 con un economista que se llamó Menger. Los precios los determina el consumidor, que es el que paga o no un precio. Cuando el empresario recibe esa plata, después paga por los insumos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el empresario recibe la plata, el 50% son impuestos. Son impuestos. Con lo cual, para ir pagando hacia atrás, el que viene atrás cobra 25, el que le sigue 12,5, el que sigue 6,25. Por eso vos ves la diferencia. ¿Sabés dónde está el cáncer? Se llama sector público. ¡Tanta presión fiscal! ¡No! 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 Esta teoría subjetiva del valor, entonces, entiende que los precios los determina el consumidor, ya que es el que a través de sus preferencias y de sus gustos termina poniendo el precio a un determinado bien. Las cosas no valen por el valor que tienen intrínsecamente, o sea, por su valor de mercancía como tal, sino que valen por aquello que el consumidor le da como valor. Una de las teorías que más confronta con esta visión de lo que cuestan las cosas es su contracara, que es la teoría objetiva del valor. La teoría objetiva del valor es planteada ya desde los autores clásicos, como Adam Smith o como el propio Marx, y es también defendida por el peronismo. Un exponente, un referente que defiende esta teoría es Guillermo Moreno. Vamos a escuchar lo que él piensa sobre cómo deben determinarse los precios de las cosas. Sí, sí, una ley que la verdad que el gobierno en realidad está aprobando una ley que no tiene nada que ver con su pensamiento profundo. Es una ley que tiene varios acápices, varios artículos, donde se habla de hacer costos, mi ley es contrario a hacer costos. Cuando estuvo en Estados Unidos con ese periodista que se parece a Urtubey, viste que flaco, dijo que los que pensaban en la teoría objetiva del valor eran amorales, que eso hacen costos, digamos, no somos nosotros. Pero ¿cómo te van a vender el gasoil al precio que te lo venden? ¿A título de qué? No, porque el mundo... ¿Qué me importa del mundo? Si el petróleo está acá en Mendoza, está acá en Neuquén, está en Comodoro Rivadavia, está en Salta. ¿Qué les pasa? Hay que hacer costos. O vos ganás lo mismo que gana un periodista en el New York Times o en Nueva York o en el Washington Post. Bueno, y entonces, ¿por qué te quieren cobrar el combustible lo mismo que en Europa? Pero ¿qué les pasa a esos muchachos? ¿Por qué los salarios no son los europeos pero el precio del combustible sí? ¿No te parece que es una tontería? Si me quieren aumentar el precio de la energía, la eléctrica, que primero te digan cuál es el costo del Megawai. ¿Sabés quién es el último funcionario que calculó ese costo? Fui yo, pero hace 10 años atrás. Creo que esta visión aporta claridad, la teoría objetiva del valor justamente sale de esta lógica de que las cosas cuestan aquello que el consumidor le da como valor. Y a partir de ahí se pone un precio. Vamos a poner, por ejemplo, que yo digo, bueno, tengo una botella de agua en el medio del desierto. Está claro que las personas muriendo de sed van a darle un valor altísimo a esa botella de agua. Con lo cual, eso a mí me permitiría ponerle un precio extremadamente alta porque sé que hay mucha gente que lo está necesitando para vivir. En el caso de la teoría objetiva del valor, lo que estaría sucediendo es que yo voy a poner el precio en base a lo que me costó producir ese bien. En base a lo que se conoce como el valor trabajo. El valor trabajo tiene que ver con esto. Tiene que ver con el tiempo que se necesitó para fabricar ese producto, toda la cantidad de horas de trabajo necesarias para fabricar ese producto, más todo el costo de los insumos. Vamos a suponer que yo digo, bueno, quiero fabricar un aire acondicionado. Este aire acondicionado tiene tanto tiempo de investigación, tanto tiempo de trabajo de ingenieros, tanto tiempo de trabajo de, obviamente, un conjunto de trabajadores que le fueron dando forma, fueron ensamblando las piezas. El tiempo de trabajo que se necesitó, el costo de la energía necesaria para terminar de fabricar ese aire acondicionado. Y ahí definitivamente yo estaría llegando, a partir de los costos, a determinar el valor del acoso, o sea, de ese bien. Entonces, a partir de este costo, es cuando yo voy a determinar el precio. Si a mí el costo me salió, por ejemplo, vamos a poner un término en pesos, este 5.000 pesos, digo, bueno, a partir de esto quiero agregarle, por ejemplo, un 50% de ganancias sobre esto. Entonces, ahí se le aplica el precio. Entonces, el precio ya no lo da el consumidor, el precio ya no está determinado por la preferencia o por la escasez, sino que justamente el precio se determina a partir de lo que costó fabricar o producir ese bien. A partir entonces de los resultados que estarían arrojando estos primeros seis meses de gestión, vuelve a ponerse en debate cuál es el tipo de perspectiva que se le debe dar a la estructura de precios. Si la teoría subjetiva del valor, que es aquella que defiende Javier Milei a partir de su pensamiento anarcocapitalista, o si es la teoría objetiva del valor, en donde los precios son determinados a partir de los costos. Recordemos, por ejemplo, el caso de las prepagas. Obviamente el gobierno ha entrado en un proceso de transición, ¿no? En la medida en que se metieron con las prepagas, hicieron algo que no está en su marco teórico, ¿no? Ellos para hacer lo que hicieron, hicieron costos. Y para Milei hacer costos es pecaminoso. Bueno, ya evidentemente se dieron cuenta de que cómo piensan, piensan mal. Algunos, no Milei, algunos que rodean a Milei. Queda planteado entonces este debate entre teoría objetiva del valor y teoría subjetiva del valor. Espero que haya aportado claridad para que, bueno, ustedes puedan entender de qué se trata todo esto. Y que, bueno, puedan decidir, puedan pensar, puedan elaborar su propia estructura de pensamiento y definitivamente apoyar a quien ustedes consideren. Agradecemos si llegaron hasta acá. Y será hasta el próximo envío con más videos informativos sobre economía política argentina.